¡Suscríbete al canal! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! La llama olímpica de la juventud pasó por nuestra capital Prevención de mareos, destinado a toda la familia Charla organizada por el Colegio Médico Banco de Pelucas, primera iniciativa pública Unos 50 donantes dejaron cabellos Organizado por la Federación Nacional de Campesinos Productores rurales locales Realizaron una muestra frente a la legislatura Allí también elevaron su reclamo Por los despidos que se producen En la Secretaría Nacional de Agricultura Familiar Del precio que hoy en día nos están pagando Los que nos compran nuestras producciones En la cual nosotros nos vemos reflejado Muchas veces esa política que falta Del gobierno tanto provincial como nacional Esas políticas públicas hacia el pequeño productor El pequeño productor no puede seguir así No puede seguir produciendo de esa forma ¿Cuántos despidos se han dado en lo que va del año? Nosotros tenemos una merma del 47% Hay una baja de 30 empleados Por distintos motivos, algunos por baja Hoy quedan 52 Pero se van a sumar 26 despidos más la semana que viene Llegarían en este viernes o la semana que viene Estarían llegando los telegramas Con lo cual están haciendo claramente un daño Al sector del campo Al sector más desprotegido del campo Porque no va a haber política para poder ejecutar Para todos estos productores Los técnicos no solo lo ayudan En lo que es la capacitación Sino también en el armado de proyectos En todo, absolutamente en todo Nos ayudan a nosotros Nosotros ejecutamos Y también elaboramos proyectos En conjunto con ellos ¿Y ahora qué vamos a hacer? No vamos a tener a dónde ir a presentar O quién nos van a ayudar Para elaborar todo eso Está cansado de que el agua le suba un 300% Está cansado que los combustibles suban día a día Esto está cansada la gente Con un acto que se llevó a cabo en la explanada de la legislatura Un grupo de parlamentarios Encabezados por el presidente subrogante Fernando Juri Brindaron su apoyo a los productores rurales del interior de la provincia Y a los trabajadores desempleados De la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación Conjuntamente con los gremios Con los presidentes de cooperativas Defendiendo lo que es nuestro Defendiendo nuestras economías regionales Defendiendo al pequeño y mediano productor Que son la base y la sustentación de toda economía Si a ellos le va mal Si al pequeño y mediano productor le va mal Evidentemente la economía va por mal rumbo También a la Secretaría de Agricultura Familiar Que son aquellos técnicos Que le dan la apoyatura técnico a aquellos pequeños productores Para que ellos puedan elaborar bien sus productos También han echado mano a esos recursos Y están corriendo y dejando sin trabajo a muchos técnicos Mañana el legislador sobre tabla Van a tratar esta problemática en la legislatura Y mañana en la legislatura le vamos a dar mayor fuerza Porque es un proyecto de resolución No es más que un deseo de la legislatura Pero que se lo debata, que cada uno tenga la posibilidad de exponer Y que además ahí también Darle la fuerza al gobernador Manzur Para que discuta los presupuestos Para que estos temas presupuestarios Que son para la gente que más necesita Y que menos posibilidad de manifestarse tiene No entren dentro de los ajustes Entre el Consejo Deliberante y el Municipio de la Capital Se mantiene la controversia por la cuenta de inversión Razón por la que hoy estuvo presente en la Comisión de Hacienda El fiscal municipal Hernán Colombre Acá había unos problemas de interpretación De la Comisión, de algunos miembros de la Comisión de Hacienda Y bueno, yo se las despejé y dejé claro Que la cuenta de inversión fue correctamente elaborada Por la Contagoría General Que es el órgano que tiene a su cargo La elaboración e interpretación de las normas En materia contable ¿Cuáles eran esas dudas? Si se debía reflejar el presupuesto Que está en vigencia a partir de abril de este año En la cuenta de inversión del ejercicio anterior Y como no tiene efecto retroactivo La norma esta no puede tenerlo Es que la Contagoría General no lo incluyó en su informe Hoy la cuenta de inversión Según el análisis que hace el Consejo Deliberante Que es el organismo que tiene que controlar Lo que es la estructura de la cuenta de inversión Nos encontramos con una inconsistencia Concejal, el debate está en la forma Pero en el fondo hay una diferencia de dinero ¿De qué diferencia de dinero hablamos? Y hay una diferencia aproximadamente de 80 millones En los festejos por el Día del Abogado El presidente del colegio resaltó el compromiso Que tiene esta profesión con la democracia Yo creo que desde su lugar Y cada persona de su lugar Conforme sea el ámbito de su respectiva incumbencia Debe propender a poner paños fríos A dejar de lado esta actitud de verdadera intolerancia Es muy sano el disenso Y precisamente de ese diálogo que se produce A partir del intercambio de posiciones Es posible generar herramientas de consenso Pero creo que, y lo decía hace momentos No hay que mirar a quien piensa distinto a nosotros Como un enemigo al que hay que destruir Sobre todo en las redes sociales En las que es tan fácil, digamos, vertir términos injuriosos Doctor, mañana se va a dar una situación muy especial Vamos a jurar solamente los abogados Que ejercemos la profesión Me consta que hay una serie de magistrados Que también juraron del mismo modo En el caso mío, juramos por la constitución Y las actas y estatutos de proceso Pero sucede que los jueces con posterioridad En ocasión de asumir la magistratura Prestaron su juramento por la constitución O sea, se trata de un hecho absolutamente voluntario Simbólico Por la venta de las acciones del Banco del Tucumán El legislador Eudor Arauz todavía espera una respuesta Desde la justicia Primero se inhibió de actuar la doctora Llanoni Que era en forma urgente A fin de casualmente evitar la venta de estas acciones Y hasta la fecha no se ha hecho absolutamente nada En tanto, ¿qué pasa con la venta de las acciones? ¿Avance el proceso? Avanzó el proceso con un decreto Donde se fijaba cómo debía ser la operatoria de la venta Y donde la provincia expresamente renuncia A cualquier control sobre el manejo del dinero público Del Estado Provincial Que se deposita en el Banco del Tucumán O posteriormente en el Banco Macro Con un agravante más Se prorrogó por 10 años La calidad de agente financiero del Banco del Tucumán Sin llamar a licitación pública Por obras de remodelación Se trasladará la atención de la asistencia pública A dos locales en Barrio Norte Así lo anunció la subdirectora de Salud Municipal Elizabeth Bicharra Afirmó que la mudanza comenzará esta semana La instrucción del señor Intendente Es el traslado a los nuevos locales Dado un pedido del personal Y también en medio de todo esto Intereses políticos de personas Que son ajenas a la asistencia pública Todo esto ha sido una movida con anterioridad Con un peligro de derrumbe Con una serie de inconvenientes Con un petitorio de traslado de la asistencia Ahora que se tiene que realizar El traslado de las instalaciones de asistencia pública Los empleados están resistiendo Esto de mudarnos Pero la determinación ya está tomada Están ya los locales alquilados Son dos locales en la zona de Santiago Primera Pega del 100 Y Valcarce al 500 Donde nos estaríamos mudando Y bueno, la instrucción ya está dada Por el señor Intendente Germán Alfaro De mudarnos en esta semana Y tratar de trasladarnos en estas dos próximas semanas Los empleados hacen un petitorio Como que quieren asegurarse Que volvemos al edificio Y que próximamente va a ser remodelado Que estimo que el Intendente Lo anunciará en el momento oportuno Todo esto se debe a que está el Intendente La preocupación de nuestro Intendente Es bregar por la seguridad física De todos los empleados que trabajan ahí Y de la integridad también De los vecinos que concurren En búsqueda de resolver la atención médica La Antorcha Olímpica de la Juventud Recorrió las calles de San Miguel de Tucumán Como parte de la fiesta previa De los Juegos Olímpicos de la Juventud Que se realizarán en Buenos Aires Algo histórico Porque los tucumanos ¿Cuándo vamos a volver a tener La oportunidad de ver La Antorcha Olímpica en Tucumán? Ya para Argentina Tener los Juegos Olímpicos en octubre En donde van a competir Más de 200 países Chicos de 15 a 18 años Son más de 4.000 atletas Que van a competir Y tener la llama olímpica en Tucumán Es decir que es una manera de difundir Digamos las olimpiadas Que se hacen en Buenos Aires en octubre Es muy importante No son muchas las ciudades Del interior de la Argentina En las que se ha hecho Este tour de la Antorcha Olímpica En este momento vienen de Salta Y están yendo a Catamarca Van a llegar hasta Mendoza Y después terminan en La Plata Hasta la primera quincena de octubre Son 14.000 kilómetros Que van a recorrer en la Argentina La Antorcha a partir de Atenas Viene la llama olímpica Y en nuestra provincia La verdad que es un orgullo tenerla Exaltar los valores olímpicos Transmitir esos valores A los chicos, a los jóvenes Nuestro intendente ha hecho Una gestión importante en ese sentido Para garantizar que nosotros Tengamos la llama olímpica Y la verdad que la presencia De los colegios Las organizaciones Y todas las organizaciones De jóvenes que han participado En esto Han dado una muestra Del interés que ha despertado En nuestra provincia Organizado por el Colegio Médico Mañana se llevará a cabo Una nueva charla Destinada a la familia Sobre prevención de la salud En esta oportunidad El tema mareos Le hemos llamado Diálogo saludable Del Colegio Médico Con las familias Porque son disertaciones Adecuadas para la comunidad Es decir que no se usan Términos científicos Se trata de explicar Lo que más se puede Se dan respuesta A las inquietudes personales Y por supuesto Se explica la patología Que queremos prevenir ¿No es cierto? Porque básicamente Esto está planteado En el tema de la prevención Y que es el próximo jueves 30 a las 20 horas En Chacabuco 252 Que es la sede De los consultorios profesionales Del Colegio Médico ¿Por qué se producen los mareos? Y básicamente Es una falla En el sistema vestibular Que involucra Tanto lo que es El aparato del equilibrio Como también La propia excepción Y la visión Que se integra Todo a nivel del tronco ¿Hay solución? Hoy en día En manos de un especialista Tienen solución Entre 80 a 90 De los mareos Y en este sentido La gente Por lo general Cuando tiene un mareo Se automedica Toma algún tipo De medicamento ¿Esto es bueno o no? No No es lo recomendable Lo recomendable Es que siempre Sea asistido Por un profesional médico Tu cabello crece Tu cabello crece Su sonrisa también Es una campaña Que hace el sistema Provincial de salud Para dar una mano Y una esperanza A quienes sufren Alguna enfermedad oncológica Y hoy estamos En la primera creación Del banco público Del país De pelucas Principalmente Para enfermedades oncológicas Todas esas personas Que por la quimioterapia Perdieron el pelo Bueno Nosotros le vamos a proporcionar Desde el Ministerio de Salud Una peluca ¿Cómo va a ser eso? Bueno Este proceso Acaba de empezar Esta es la parte Número 1 En la que la gente Está donando Después que tengamos La cantidad suficiente De pelo Recordemos que se necesita Entre 5 y 10 personas Para crear una peluca ¿Sí? Entonces después que tengamos Toda esa base Se va a hacer En lo que es Italia 1919 También que forma parte Del sistema provincial de salud La elaboración de pelucas Y de ahí se les va a ir Destinando a las personas Que se hayan contactado También Que estén necesitando Bien Algo lindo Sé que es para algo bueno Y bueno El cabello crece Y no es algo Que tampoco nos cuesta mucho Así que Me he sentido bien Una mezcla de sentimientos Sí Totalmente Es muy lindo Yo invito a todos Que lo hagan La verdad Porque primero sí Hay mucho miedo Mucha incertidumbre Pero cuando decidís Que verdaderamente Es de corazón Se motiva a ser La verdad Una alegría inmensa No esperaba Que vengan tanta gente Muchos niños Mamás con sus hijitas Muy sorprendido Muy sorprendido Desde hoy Hasta el 8 de septiembre La plaza La plaza Juan Bautista Alberdi De la capital Será la sede Del segundo encuentro De artimuralismo Primero son artistas Nacionales e internacionales Van a ser 30 artistas Que van a estar trabajando En la plaza Durante estos 10 días Desde el 29 de agosto Al 8 de septiembre Con la técnica de mosaico En su mayoría Van a intervenir caminerías Van a intervenir bancos Mesas Y escalinatas De la plaza También se abrió Una convocatoria Para los colaboradores Tenemos más de 100 colaboradores De acá de Tucumán Que se van a sumar A trabajar Y a colaborar Con los artistas La gente va a poder acercarse Va a ser durante todo el día Vamos a estar trabajando Todo el día Hoy a partir de las 14 Y el resto de los días De 8 de la mañana A 8 de la noche Y si la idea Es que se acerquen todos Que nos visiten Que los visiten Los artistas Que charlen con ellos Que los ayuden Y que sean parte De este encuentro Y de esta renovación Que va a tener la plaza Bueno, más allá De lo que es el propio Trabajo del muralismo Va a haber otras actividades Así es Vamos a hacer actividades culturales Los dos sábados De los que duran el encuentro Le hemos dado Como nombre Paseo del arte El sábado 1 Y el sábado 8 de septiembre En las calles aledañas A la plaza Alberti Se va a realizar este paseo Con puntos gastronómicos Feria de artesanos De la municipalidad Y muchos artistas Reconocidos de la provincia Que van a estar haciendo Su trabajo en vivo Además de esto Tenemos shows Los dos sábados Otro paso más En la historia grande De los decanos Consiguiendo aquí en Medellín La clasificación Para los cuartos de final De la copa Libertadores de América Pese a perder Por 1 a 0 El resultado global Le favoreció Al equipo decano Por 2 a 1 Y de esta manera Avanzó A una nueva instancia Supo aguantar El partido Supo soportar La embestida De los colombianos Y se lleva El premio grande A Tucumán Para alegría De los miles de hinchas Que llegaron a Medellín Y también Toda la afición de Atlético En nuestra querida provincia Ahí está el saludo Protocolar De los protagonistas Los técnicos Almirón Y el ruso Se elige Prueba Rodrigo Aliendro Y en dos tiempos El arquero Vargas Se queda con la pelota Pero a los 12 minutos Va a llegar La apertura Del marcador En los pies de Duarte Que anticipó A San Román Sorprendió A toda la defensa Del decano Y los colombianos Se ponían A tiro Del empate En el resultado global Le faltaba un gol Para poder Al menos recurrir A la tanda De penales Atlético Tucumán Logró sobreponerse Al sofocón Presionaba El equipo colombiano Aquí el remate De media distancia De Leandro Díaz Va a llegar El cabezazo De Felipe Aguilar Y la gran atajada De Cristian Luquetti Figura de este Atlético Que aquí vuelve a responder Desviando esa pelota En un gran esfuerzo Segundo tiempo Los colombianos Dominaron el partido Pero no tenían La suficiente claridad Como para poder Generar situaciones De gol Propicias Y exigir a fondo A Cristian Luquetti Aquí lo tuvo Atlético Era el gol Que cerraba el partido Prácticamente Matos lo habilitó A Leandro Díaz Y el arquero Vargas En una gran acción Evitaba lo que era El empate De los decanos Así palpitaban Los hinchas El final del encuentro La última pelota Rumbo a la mitad De la cancha Y el árbitro chileno Marca el final Para que se desate La fiesta La alegría De los hinchas De canos En Medellín Y en toda nuestra provincia Atlético Tucumán Logra superar El partido Más importante De su historia Pese a perder Atlético Está en los cuartos De final De la Copa Libertadores De América Y en bolsa Jugadores Que no se sentían bien Así que bueno Por suerte Lo sacamos adelante Un partido difícil Bien Muy contento Muy sufrido Recién ahora Relajándolo un poco Pero bueno Fue un partido Muy intenso Con un rival Que juega bien Que maneja bien La pelota Que está acostumbrado A esta clase De partido Y bueno Nosotros Vinimos a buscar La clasificación Sabíamos el primer minuto Que no iba a ser fácil Se pusieron en ventaja Muy rápido Y bueno La verdad que aguantamos Aguantamos muy bien En el segundo tiempo No nos crearon Muchas situaciones claras Si tuvieron la pelota Pero creo que lo sostuvimos Nos costó crearle Situaciones de gol Pero bueno Contentos Felices De haber Dado otro pasito más En esto que estamos viviendo Y estos son los festejos De los hinchas De Atlético Tucumán En la noche de Medellín Muchos de ellos Se dieron cita En el Parque Lleras Un lugar emblemático En esta ciudad colombiana Para manifestar La alegría Hasta altas horas De la madrugada Ahí está Cientos de tucumanos Entonces Que acompañaron al decano Exteriorizaron Su alegría Por la clasificación En este histórico Momento Del club Atlético Tucumán Cuarto finalista De la Libertadores Y estas son imágenes En nuestra provincia Porque anoche No durmió Prácticamente nadie Los hinchas La inimitable Caravana De por medio Acudieron a la Plaza Independencia También para festejar Este histórico Paso de los decanos En la Copa Libertadores Que es de América Bueno Mario Contame las sensaciones De este momento Importante Otro paso Más de Atlético Bueno Una enorme alegría La verdad que Habíamos venido Con un enorme sueño De poder pasar De fase De fase Sabíamos que iba a ser Durísimo Pero la verdad Que lo hemos pasado Una vez más Estos jugadores Demuestran Cuanto quieren Esta camiseta Y cuanto Lo defienden En un campo De juego Porque en definitiva Todo nuestro trabajo Está defendido En un campo De juego Quienes lo hacen Lo hacen los jugadores La verdad que Nos hemos estrechado En un abrazo Recién En el vestuario Con todo Agradeciéndole Todo lo que han hecho Por nosotros Por Atlético Y por toda la gente Que realmente Abraza estos colores De toda la vida Pero el rival Para nosotros Nos da exactamente Lo mismo Sea quien sea Nosotros No hemos llegado Eligiendo a nada Acá Nos hemos llegado Ganando en una cancha Entonces Si es el gremio Iremos a jugar En Brasil Como lo hacemos siempre Poniendo todo Lo que hay que poner Defendiendo estos colores Y tratando Obviamente De que nos vaya bien ¿Para quien va? Siempre para la familia Para los compañeros Para los amigos Ahí está Eduardo Pado Un viejo dirigente Tal Negro Zamorate Tantos amigos Que nos vinieron A acompañar Que están Desde todo el proceso Este Nos abrazamos Y pensamos Y miramos Para atrás Y nos damos cuenta Todo lo que hemos Recorrido Para llegar acá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!